lo siguiente que vamos a hacer sería crear las validaciones para nuestro formulario y esto quiere decir tanto estos campos como aquí el de seleccionar la imagen como el calendario vamos a comenzar con lo más sencillo que serían aquí los del campo formulario para eso bueno puedes emplear aquí cualquiera voy a usar este colocamos validator que recordemos que tiene aquí la función que recibe el valor y aquí donde aplicamos las validaciones así que por aquí la definimos y aquí recibimos el valor colocamos valores aquí siéntate libre de colocar todas las validaciones que tú quieras recuerda que aquí la idea de esto es que si retorna un null significa que no tenemos errores y las validaciones pasan cualquier otra cosa tenemos problemas o el usuario tiene problemas entonces por aquí vamos a chequear y bueno lo típico un valve punto en pit y sem pit si esto es así entonces retornamos el error bueno recuerda que esto es un opcional pero nosotros sabemos que está definido y por aquí colocamos colocamos you have to put a name to the to the place y esto mismo vamos a aplicarlo para este estos son los más sencillos obviamente ya es algo prácticamente igual a lo que hicimos antes por aquí en la función de un press vamos a verificar el estado del formulario para eso aquí empleamos la key punto ocurre en state punto punto validate si esto se cumple significa que todo esto que hay así que nosotros podemos aquí guardar vamos a ir probando al menos esta parte ahí lo tenemos y aquí aparece bueno vamos con el resto que son un poco más complicados porque ya no son campos de formulario y por lo tanto las validaciones son manuales vamos a comenzar con el de y max film que recordemos que bueno aquí lo estamos pasando la función pero en este caso sería para la imagen seleccionada que por supuesto tenemos que tener aquí establecida vamos a crear aquí arriba una función llamada selectes y match la cual va a mapear la imagen seleccionada hacia un campo que tenemos que crear por aquí va a colocarlo bueno cerca de esto porque la final es un campo de formulario va a ser un bar ya en este caso no va a ser un final porque puede cambiar road bueno field image que va a ser igual a road image que va a ser igual a vacío y por aquí hacemos lo típico recibimos el parámetro colocamos road image va a ser igual a road image al del parámetro ok y aquí la tenemos vamos a utilizar esta función en vez de esto le pasamos esto venimos acá y para cuando mapeamos la imagen aquí cuando seleccionamos la imagen llamamos a la función justamente acá on selected image y aquí supuestamente tenemos la imagen seleccionada de igual manera podemos ir chequeando a ver si esto va funcionando volvemos aquí al de la la el guardado y vamos a imprimirlo por acá print row image vuelvo acá voy a seleccionar una imagen y seguramente vamos a tener una sección si chequeamos acá aunque esto cada vez falla de formas extrañas damos aquí en play buscamos cuál es la sección va a saber que nos indica que no hay una implementación para este método aquí ya vemos algunas diferencias con trabajar con florer web o inclusive cualquier otra de las plataformas que permitan y es que no todos los plugins no todos los funciones van a funcionar de la manera esperada ni siquiera van a funcionar tal cual indica por acá simplemente no existe una implementación para esta función que es la que utilizamos justamente por acá para obtener el pad de momento no te preocupes por esto porque a la final no lo vamos a registrar local en el dispositivo sino por Firebase pero era importante que apareciera este tipo de errores para que tú supieras que es lo que está pasando en fin esta implementación vamos a dejarla a medias hasta que tengamos aquí la implementación con Firebase pero lo importante es que nos envía algo para saber que bueno está funcionando luego vemos si le pasamos el pad, el fill o sea lo que sea que necesitemos dicho esto vamos a comentar todo esto porque nuevamente no lo vamos a necesitar comentamos acá le pasamos directamente el pack de la imagen guardamos vamos a recargar todo regresamos por aquí seleccionamos voy a colocar aquí cualquier cosa porque creo que puse el print luego de la validación aquí tenemos el de guardar y aquí tenemos nuestra imagen que recuerda que es la que estamos imprimiendo por aquí así que ya con esto terminamos la parte de la imagen en principio de igual manera podemos aquí colocar cualquier cosa darle a guardar y obviamente no tenemos nada mira que ahora el de aquí aparece vacío así que vamos ahora con el calendario que este sería más sencillo ya que bueno está aquí local al widget de 6 todo dialog vamos a crear una propiedad nueva por aquí esta por cierto puede ser de tipo string esta por cierto puede ser de tipo string esta va a ser de tipo date time voy a llamarlo como selected date y con esta vamos a inicializarla cuando seleccionemos la fecha por aquí va a ser igual a date line pick and selection punto value recuerda que esto es un dinámico pero en este caso como es de tipo single nos va a devolver directamente el date time ok bueno aquí falta el punto y coma guardamos ok también vamos a colocar esto en el por aquí regresamos acá coloco aquí ya que está luego de la validación le doy un save bueno no funciona por aquí tenemos también un error no lo había visto ah claro esto tiene que estar inicializado voy a colocarle aquí un late o también lo puedes colocar que puede ser nulo y así se nos facilita la inicialización vamos a guardar ahora si vamos a probar coloco una fecha bueno por aquí la tenemos aparece dos veces por una por el chain que la estamos imprimiendo y otra por el print nuevo que colocamos así que falta un pequeño detalle y es que cuando inicializamos acá y seleccionamos la fecha desde acá recordemos que estamos dándole aquí un valor a esta fecha por lo tanto también la tenemos que tomar ahí pudiéramos también inicializarla por acá el problema que tenemos que aquí no tenemos una función de para hacer este tipo de operaciones el link stays solamente funciona para widgets como estado como viene siendo el Stealthful widget así que en estos casos toda esa definición siempre tiene que venir de los padres o bueno te haces alguna lógica también entre el select date que tenemos el picker ya que recuerda que al final el el start date viene siendo un date time que es la fecha seleccionada que obviamente puede ser nulo pero ya nosotros sabemos que no es nulo porque lo estamos disparando en un evento chain para colocar todo esto así que puedes hacer varias cosas una es pasarla como parámetro la otra es trabajarla ya directamente desde acá el valor que pueda tener asignado si por ejemplo este es nulo el de select date pero este select date no es nulo entonces puedes inicializarlo con esto cuando estás aplicando la validación yo voy a hacerlo mediante pasando el parámetro nuevamente por acá que como que es una dualidad porque estamos recibiendo como que la misma fecha porque aquí solamente necesitamos una pero en fin es para experimentar un poco con todo esto el problema es que bueno ya aquí le colocamos exactamente el mismo nombre entonces yo a este que le llame selected date voy a colocarle selected range date ya por aquí le cambiamos el nombre porque aquí estoy recibiendo el rango entonces es un mejor nombrado al igual que por acá y aquí no tenemos errores a sección de aquí arriba la firma y ahora ya tranquilamente puedo colocar este como público nuevamente ahorita hacemos los cambios por acá abajo y lo recibimos por acá con la misma lógica this.selected date volvemos acá arriba recuerda que es opcional pero bueno vamos a utilizarlo y se lo pasamos por acá y se lo pasamos por acá selected date de selected date punto start date esto voy a colocarle que bueno que puede que que puede que esté nulo así que para que no crashe la aplicación le colocamos el opcional y ahora ya con este se lo quitamos desde acá y nos falta uno que es el print vamos a ir probando guardamos regresamos acá seleccionó una fecha aquí la tenemos sin necesidad de seleccionarlas desde acá ahora vamos a hacer el otro proceso voy a recargar todo para no tener una fecha seleccionada doy un save aparece nulo perfecto y aparece la fecha seleccionada perfecto ya con esto tenemos los estados así que ahora lo que podemos hacer con esto es aplicar las validaciones hacia los campos bueno mejor dicho colocar aquí que aparezcan los errores ya que recuerda que cuando aquí tenemos errores aparece aquí señalado lo mismo vamos a hacer aquí con los campos así que para eso lo tenemos muy fácil es netamente colocar un condicional voy a comenzar con este que fue el último que trabajamos voy a colocarla por aquí sería aquí lo típico if selected bueno no es privada selected date es igual igual a nulo entonces indicamos un error colocamos un text que diga date not selected indicamos un estilo colocamos la coma text style y aquí lo típico voy a colocarla en tamaño de unos 11 coma y un peso de tipo bull en el color y la colocamos como una constante entonces aquí tienes dos cosas que puedes hacer bueno puede que no te importe entonces lo dejas de esta manera o en este caso creas una propiedad adicional para que no aparezca esto como hicimos en la sección anterior yo para evitar crear más variables y demás ya que esto lo vimos voy a dejarlo de esta manera para dejarlo lo más sencillo posible pero ya tú sabes que bueno con un condicional tú puedes verificar como que si el formulario fue enviado o no si fue enviado entonces en ese caso puedes tener aquí una propiedad que sea justamente para esta otra propiedad de la fecha y si la misma es indefinida ahí si la colocas en true y muestras el error pero por defecto no lo mostrarías es como una manera de la cual tú puedes manejar el estado del formulario si ya fue enviado o no es como si fuera sucio o no ok la siguiente que falta es para el campo de la imagen lo cual vamos a hacer prácticamente lo mismo pero preguntando por el road en este caso el road recordemos que no es nulo así que preguntamos por el stream vacío y lo mismo aquí lo tenemos si lo seleccionamos ya tendríamos que cambiar el estado ya tú sabes que cuando tenemos que actualizar el estado entonces tenemos que convertir esto a un estelfull widget control punto lo convertimos y aquí en el submit hacemos hacer que está ahí aquí faltó el widget no sé por qué no lo colocó selecté y ya no tenemos errores así que ahora vamos al on press y por aquí hacemos el sec state voy a recargar toda la aplicación ok ya recargo aquí estamos por defecto la selecciono no aparece aquí también va a ser el sec state cuando seleccione la imagen ya lo tenemos ya desaparece y lo mismo aquí con la fecha vamos a buscar acá el sec state vamos a colocarlo en vez de colocarlo aquí voy a colocarlo en cada uno de la fecha seleccionada aquí para la fecha y para la selección de la imagen guardamos ahí lo tenemos desaparece y aquí también lo tenemos desaparece aquí hay un pequeño detalle para la imagen que este debería desaparecer así que vamos a corregirlo vamos a ir acá y aquí nos falta el condicional también guardamos y esto sería todo no no